Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, a Villa, a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar ¡Suscríbete! 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada el que Cristo ha leído Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al terminar Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor Del Señor Aunque la cizaña crezca Juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos de los campos De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del granero Del granero del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera Los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor Con amor Por doquiera Por doquiera La semilla Está siendo esparcida La cosechará El Señor Y el poder de Dios Trigo soy Trigo soy Trigo soy Trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por el granero Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su gran héroe yo voy. Amén. 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 Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió En Jesús y Él murió Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Si tengo pruebas cantaré Sé que soy feliz, porque yo sé que voy a ver Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Música Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe Música En el mundo tendré que luchar En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella que escuché Más áurea, más hermosa Que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo Pues hay quien nunca oyó Que para redimirle El buen Jesús murió Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia de todas la mejor que cuanto más se escucha y incunde más amor y cuando allá en la gloria en donde mí cantar será la misma historia que tanto supe amar cuán bella es esta historia ni que malga en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor de Cristo y de su amor me hirió el pecado fui a Jesús mostréle mi dolor perdido errante vi su luz bendícomen su amor en la cruz en la cruz todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con el seré sobre una cruz mi buen señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salgo en la cruz en la cruz en la cruz todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con el seré venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó confiar en él es mi placer morir no temo yo en la cruz en la cruz todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con el seré aunque él se fue solo no estoy mando al consolador divino espíritu divino espíritu que hoy me da perfecto amor en la cruz en la cruz todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con el seré en la cruz en la cruz todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con el seré 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 como podré expresar lo que ha hecho Dios por mí Que sin merecerlo, el dios su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero hacer, se lo devoto a él A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al calvario, Señor Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí 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 Y yo quiero tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobrezas Que mi Jesucristo Que mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo Tengo caminando Pruebas me rodean Y hay descubrimiento En la gloria Tengo aquí En la gloria Tengo aquí Por lo que hizo por mí Y rojo Más allá del 살� Tengo un hogar yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol Una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos, llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor, reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Más allá del sol Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Mi Cristo, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera que te encuentres En tu hogar, en tu trabajo, en el liceo, en la universidad, en la escuelita Levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Simiente de amor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Segaré, segaré Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tu alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de chocar Más allá del sol 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 y mi vida encontraste ya no quiero nada más solo conocerte más cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste yo ya no quiero nada más solo conocerte más solo conocerte más quiero darte gracias amoroso y buen señor quiero darte gracias por lo grande de tu amor quiero darte gracias amoroso y buen y mi vida encontraste ya no quiero nada más solo conocerte más cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste yo ya no quiero nada más solo conocerte más gracias señor gracias señor porque cuando más solo yo estaba cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda cuando ya no había en mi esperanza tú llegaste ya y mi vida encontraste más y mi vida encontraste más por la mañana por la mañana yo dirijo por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico y le suplico que me dé su dulce calma él nos escucha pues nos está matando y nos alivia de cualquier quebranto nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte cuando la noche se aproxima tenebrosa en elevarle mi oración mi alma se goza siento su paz inagotable dulce y grata porque temores y ansiedad Cristo las mata también elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro bello el sol se oculta pero queda Cristo a quien mis ojos en el sueño han visto en el sueño en el sueño el sueño en el sueño grilla su lumbre viene, llora mientras duermo pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa lube Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa lube Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa lube Pero que dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa luz Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol De quien me ha comprado sol Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor Y por brindarme su amor Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también En sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Porque tienes tus problemas Persiste en seguir En Cristo guarda tus penas Que ya pronto va a venir El más alto tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más alto tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Acaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Más por su amor es un verdadero amigo en plena cruz Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay al que santo soy Desde ya Jesús vi a su lado y Vestido gozo de su amor en mí Atando en la luz de Dios encuentro plena más Voy adelante sin regreso Y cantando en mi alma más Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay al que santo soy Desde ya Jesús vi a su lado y He sentido gozo de su amor en mí Gozo y luz hay al que santo soy Desde ya Jesús vi a su lado y He sentido gozo de su amor en mí Amado y triste vine al salvador Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi eterna dicha y su amor Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré Al Señor gozo y luz hay al Señor Porque él me llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, al Señor gozo, alabaré Vendrás y acudes al Señor, tu culpa quitarás, tu culpa quitarás, tu culpa quitarás y limpiará tu corazón y dirás feliz en tu canción, mi culpa el grito. Tu culpa quitarás, tu culpa quitarás y limpiará tu corazón y dirás feliz en tu canción, mi culpa el grito. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo hay en mi alma, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en ti. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo te salvó. Las cadenas todas ya están, es un gran gozo de libertad. Grande gozo hay en mi alma, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en ti. Gracias por ver el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, como Dios conmigo está, y su paz que ya gozo siento en ti. Porque tengo en Cristo grata y dulce paz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en ti. Grande gozo siento en ti. Gloria cantemos al redentor, que por nosotros quiso morir, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En Cristo grata y Jesús, ¿no? Grande gozo noallar, que por nosotros quiso morir. En Cristo grata y dulce paz, en ritmo y dulce paz, la gracia del amor, que por nosotros quiso morir. En Cristo grata y dulce paz, en pacto clicks. Y gracias por nosotros quiso morir, que por nosotros quiso morir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!